Mi carro completo llegó a este, soy muy austero, como va a ser chatarra, chocolate, no pagaré el IVA, no pagaré el impuesto, para una gata que se llama el Baure, no pagaré el impuesto, 16%, jabones no pagan, saldugas no pagan, pasta no pagan, avena, cómo va a ser, alimento chatarra, no pagaré el impuesto, y un jugo, iba a buscar hoy, pero no hay, pues llevaré este, mi cuenta quitando el pago de impuestos es de poco menos de 200 pesos, ¿cuánto es de 80,000 pesos, 185.72. ¿Está matando 10 veces? no pago el impuesto de alimentos si quiere llamar al periente porque es mi acto de resurgencia civil entonces hay dos opciones o llaman a una patrulla o me dejan llevar mis cosas yo les estoy dando un asunto 86 ¿quién me ahorita espera a la que llegue el periente? yo no pago el impuesto de alimentos es mi acto de resurgencia civil eran 190 y algo estoy dando 187 son 186 con 70 centavos lo que da sin el pago de los impuestos entonces hay dos opciones llaman a una patrulla y me llevan dependiendo con las cosas de que no pago el IVA o me dejan ir con mis cosas sin pagar el IVA porque es un acto de resurgencia civil estamos documentándolo no puede que lo hace debe ser encargado de capas ¿cómo están? es mi acto de resurgencia civil no pago el impuesto en alimentos entonces la cuenta da 192 yo estoy pagando 187 que es mi cálculo sin el pago de los impuestos no estoy dispuesto a pagar el impuesto es una arbitrariedad es un abuso en contra de la gente no me parece que el chocolate sea alimento chatar no me parece que la avena sea alimento chatar es una locura 16% a las mascotas no estoy de acuerdo en pagar entonces estoy pagando no hay más no hay más esto también su precio sin el impuesto y hay dos opciones llaman a una patrulla me llevan detenido estoy pagando no me estoy robando nada no pago el impuesto o me dejan llevar mis cosas y me pago el impuesto lo que ustedes decidan yo estoy aquí a sus órdenes solo no quieren descontarle porque no quiero que le descuenten a la cajera no le descuentan a la cajera muy amable muy gentil les comento como ustedes vieron no hice el pago del impuesto asumí mi decisión que no estaba robando que estaba pagando la mercancía ya nos vamos estaba pagando la mercancía y me pude ir sin hacer el pago del IVA de los impuestos no puede estar grabando caballero si quieres grábanos por favor no pueden estar grabando no pueden estar grabando el pago tranquilos no pueden tocarlos no deben tocarlos no de hecho no lo estoy tocando bueno les decía como vieron asumí dije hay dos opciones o me llevan detenido o me dejan ir por las mercancías pagadas nos vamos con las mercancías pagadas vuelvo a demostrar que se puede no pagar el impuesto en alimentos hago el comentario ya sin la presión de la gente ahí no hubo prensa estaban reclamando algunos provocadores en redes de que venía con prensa y que así era muy fácil no hubo prensa ustedes estuvieron siendo presionados a no filmar cuando es un lugar público entonces pueden hacer la grabación la pudieron hacer vieron que muy tranquilo de los argumentos de por qué no pago los impuestos alimentos que además son alimentos el chocolate no es alimento chatarra la avena no es alimento chatarra los jugos no son la soya no es alimento chatarra es un abuso contra la gente y demostré que con firmeza dando el dinero exacto se puede no pagar el impuesto si la gente lo hace no pueden cobrar el impuesto si millones llevan a cabo esta protesta no pueden obligar a nadie a pagar el impuesto no hubo mayor discusión no hubo mayor tensión aquí está y además pregunté dije no quiero que me den el recibo si le van a cobrar a la cajera la diferencia me dijeron no le cobramos a la cajera la diferencia la protesta está hecha está demostrado una vez más estamos dando ejemplo de que se puede usar la desobediencia civil como una forma de alzar la voz en contra de decisiones arbitrares estoy muy contento muy satisfecho que lo hayamos podido hacer otra vez estaba dispuesto a ir detenido no ha habido ningún ningún riesgo ninguna presión ningún problema a la protesta ahí están los artículos ahí está el ticket y aquí está mi libro por si me daban a la cárcel quiero estar leyendo Recuerdo tu partido y a su casi dictadura Jamás olvido la represión a nombre de la paz Tampoco aquel octubre ni el asesino de Azor Taz Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente Desapareciendo a todo el que pensara diferente Me acuerdo de Salinas y la devaluación Yo sí recuerdo su sexenio por imposición